¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos, ya que el equipo de los rayados del Monterrey se enfrentan al equipo de Cruz Azul. Amigos, dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si creen que el equipo de rayados vencerá al Cruz Azul. También, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas al equipo de la máquina cementera. Amigos, si no se quieren perder de este gran partido, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación, esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que como sabemos, en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido, y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos, un partido meramente disparejo, y es que los rayados del Monterrey, equipo que perdieron el liderato de la competencia el fin de semana pasado, se enfrentan y reciben al equipo de Cruz Azul, en cancha del Estadio Gigante de Acero. Amigos, en este video les diré los horarios y los canales para que ustedes no se pierdan y puedan disfrutar de este gran partido, y así que si no se lo quieren perder, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal. Y bueno amigos, con 13 puntos de ventaja, Monterrey quiere hacer el partido ante la máquina. Monterrey quiere sacar los 3 puntos y aprovechar su condición de local ante el equipo de la máquina. Amigos, los rayados del Monterrey vienen de empatar 0 a 0 frente al equipo de Mazatlán. La máquina del Cruz Azul volvió a las andadas, y terminó por Cruz Azulearla el fin de semana pasado, cuando se enfrentaron al equipo de Juárez, lo que los tiene en el puesto número 15 con tan solo 12 unidades. Amigos, en la tabla general, como ya se los mencioné, el equipo de rayados es sublíder, se encuentra en la segunda posición con 25 puntos, mientras que la máquina del Cruz Azul se encuentra en la posición número 15 con 12 unidades. Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Monterrey lo podrá seguir por la señal en vivo de... Este partido amigos, lo podrán seguir por la señal de Fox Sports, o por la señal de Azteca Deportes, o bien por YouTube o por Facebook. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su like, y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video.